¿Qué es el libro de Ruperto Long? Y por lo tanto es en sí mismo un acontecimiento. Siempre me ha parecido una estancia placentera, pero riesgosa, presentar un libro. Tanto si se trata de uno propio o cuando soy yo el que debo presentar el libro de un colega. En este caso, un libro de mi querido amigo Ruperto Long. No, tratándose de libros, presentar o ser presentado es someterse de alguna manera a la incertidumbre. Es una especie de cita ciegas que se va a resolver en este momento porque esa incertidumbre hoy la padece el autor, que me ha confiado su obra para que yo hable de ella. Es su criatura y el fruto de un arduo trabajo. Él, en este momento, ignora lo que yo voy a decir. Ruperto aguarda que todo salga bien. A mí me pasó exactamente lo mismo cuando Ruperto tuvo la deferencia de presentar el caso Bonapelch. Y hoy, con sumo placer, le estoy devolviendo aquella gentileza y le estoy endosando la incertidumbre. No se trata, claro, de un simple toma y daca. Él me ha distinguido con su pedido de presentar hoy la niña que miraba los trenes partir. Desde ella, un bello y sugestivo título. Qué duda cabe. Y lo de la distinción pasa por la convicción que tengo de que éste será, sin dudarlo, uno de los libros de autor uruguayo más importantes del año. Para resumir rápidamente la sustancia de este libro formidable, todavía no lo llamaré novela porque, para mi sorpresa, Long ha superado la frontera de la ficción y ha imbricado de manera admirable esa ficción con hechos reales. Entonces voy a enumerar apenas algunos detalles de su argumento que se resumen en el avance de la prensa de la obra. Años 40 del siglo XX, en un mundo azotado por los conflictos bélicos, Charlotte, una niña belga de 8 años, desaparece de la lieja ocupada por los nazis, dejando atrás su casa y su infancia feliz. Junto con la familia huye de los perseguidores, viviendo increíbles peripecias y ocultándose en míseros escondites de pueblos y ciudades. Alter, su tío, obligado a desempeñar funciones en uno de los guetos donde Hitler ordena confinar a los judíos, incluidos los padres de Alter, debe afrontar una extensa disyuntiva ética. Por otro lado, Dimitri Amilakvari, vaya nombre este has elegido en la novela, militar francés de origen georgiano, desembarca en el norte de África, al frente de la mítica legión extranjera, para enfrentar al mariscal alemán Rommel y su temido África Corpse. Domingo López Delgado, un soldado uruguayo, se enrola como voluntario en las fuerzas de la Francia Libre y es destinado a la legión extranjera en Bir Akein, África del Norte, donde será testigo de la grandeza humana de su superior, Amilakvari, y ambos participarán en un combate legendario. Cuatro historias de vida que se entrelazan para transportarnos en el tiempo. Digamos que en lo previo esas historias prometen mucho. Y una vez que se ingresa en la lectura, lo primero que provoca admiración en este proyecto es el sentido de lo épico que se conjuga con una mirada de lo mínimo y lo cotidiano. El gran fresco sobre la Segunda Guerra Mundial, que en Uruguay, hasta donde yo sé, no se había intentado realizar desde la literatura. O por lo menos yo no recuerdo una obra de la literatura uruguaya que se ocupe con esta capacidad y este interés de la Segunda Guerra Mundial. Primera comprobación importante y decisiva. Long ha colocado alto el listón a alcanzar con la escritura de este libro. Algo que ya había hecho cuando encaró, nada menos, su estupenda crónica sobre Isidore Ducas, autor fundamental y elusivo, si los hay. Y acá, permítanme un pequeño paréntesis. Cuando un autor encara un proyecto, está también imponiéndose una meta, una marca, una superación determinada. Y yo entiendo que los libros, la literatura, más allá de la calidad intrínseca que puede tener cualquier obra, también debe medirse por la altura del listón que el autor colocó antes de ponerse a escribir. Y hay obras que están dotadas de esa característica más allá de su calidad o de su factura intrínseca. Volviendo a Isidore Ducas, en No dejaré memorias ya puede verse esa audacia para encarar desafíos con la escritura. Y esto para mí, como autor lo digo, es muy importante. Me refiero a la audacia, al riesgo a correr cuando se encara la escritura. Esto también distingue la obra que hoy estamos presentando. Basta leer al final de la misma los créditos referidos a la investigación que Lónde desarrolló en este proyecto. Y es realmente impresionante las referencias que da, la cantidad de fuentes que cita, y el trabajo evidentemente importantísimo que tuvo que desarrollar para llegar a este libro. Y ahora voy a matizar un poco esto que estoy afirmando. Y voy a recurrir a un viejo artículo escrito por Humberto Eco, allá por 1983, referido al costo de una obra maestra de la literatura. No sin cierta ironía, Eco ejemplificaba con por quien doblan las campanas de Hemingway y decía que había costado poquísimo. Viaje clandestino a España en un vagón de mercancías, manutención y alojamiento provisto por los republicanos, y gracias a la muchacha con su saco de dormir, ni siquiera el gasto de la habitación por horas. Esto lo diferencia, por ejemplo, de otra novela de Hemingway, Más allá del río y entre los árboles, con sólo pensar en el costo de un martín en el Harris Bar de Venecia, detalle que yo mismo pude comprobar en un viaje que hice el año pasado. Siguiendo con el ejemplo y aprovechando la ciudad, Eco se plantea el costo de esa formidable novela que es La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Imaginando el precio de una habitación con baño privado en el fastuoso hotel del Lido y en lo que debió gastar Gustav von Eisenbach, el protagonista, por razones de decoro, sólo en propinas, góndolas y valijas de Louis Vuitton. Ese cálculo, por supuesto, refería a la peripecia de la historia y sus protagonistas, pero, ironías aparte, el metamensaje de lo que Eco quiere decir también alude a que un autor tiene siempre un costo o una inversión, no sólo de tiempo y desvelos con la creación, sino de insumos para que su obra funcione, insumos que no siempre pueden provenir de su imaginación. Debe viajar, dedicar tiempo a investigar, a mantener entrevistas, a leer sobre la época sobre la cual escribe, a documentarse, a contactarse con personas que no conoce, a convencerlas de que lo que está haciendo y para lo cual las aborda es importante, etc. Sin dudas, y por lo que consta en los créditos del libro, Ruperto ha invertido mucho esfuerzo propio y el de otras personas para construir este fresco, formidable, sin duda, que es la niña que miraba los trenes partidos. Y eso, sin duda, se nota en esta obra que es novela, crónica histórica, reflexión intimista, relato épico, parábola existencial, contrapunto de voces, lugares, grandezas y miserias. Esa es la materia primordial de la niña que miraba los trenes partir. Como ya dije, cuatro historias centrales que se complementan y combinan con otras quizás secundarias, pero no menos importantes. 38 personajes con nombre y apellido, decenas de ciudades, pueblos, rutas, campos de concentración, trenes, heroísmo, sufrimiento, amor, intolerancia, xenofobia, esperanza, destinos truncos, vida y muerte, dolor, lágrimas y sonrisas. Con el teleón de fondo del conflicto más devastador de los vividos en el siglo XX, se ambientan estas cuatro historias que parecen girar en torno a la niña del título que está hoy sentada con nosotros. Pero ¿cómo? ¿Esto no es una novela? Es como presentar a Madame Bovary y que ella esté sentada junto al que presenta. Es complejo eso de entender. En una novela, los personajes deben ser inventados, pero no. Charlotte es real, como también el voluntario uruguayo Domingo López Delgado o el tío Alter. Hay muchos más, por supuesto. Tan reales son que hasta su foto podemos contemplar en las páginas de este libro. Sobre ese recurso gráfico hablaré en un momento. Pero entonces, ¿qué ha escrito Ruperto Long? ¿Una crónica novelada? ¿Una novela histórica? ¿Cuánto tiene de ficción y cuánto de testimonio documentado y real esta obra? ¿En dónde están los límites? ¿Cuáles voces son las auténticas y cuáles las que Long ha imaginado para consignarlas en estas páginas? Hay una polifonía de voces, edades, nacionalidades, bandos, oficios y, por supuesto, linajes familiares que convierten este libro en un artefacto de precisión. Y esa es la palabra más adecuada. No se puede concebir de otra forma este proyecto si no se maneja con gran cuidado la precisión al encastrar las distintas partes del libro, al ir llevando la historia a través de múltiples historias que van a confluir en un fresco enorme y absolutamente magistral desde el punto de vista de su concepción. Con gran habilidad Long arroja sobre las páginas las piezas de un puzzle que el lector tendrá que ir armando para construir él mismo ese fresco sobre una época terrible que creíamos superada pero que a la luz de lo que hoy sucede cobra una vigencia extraordinaria. Permítame un paréntesis. Otro de los méritos de la obra es oficiar como espejo implacable que refleja el pasado para advertirnos sobre el presente. Ayer fue Hitler, hoy es Isis y su insanía que amenaza a todo aquel que piensa diferente a su desvarío político-religioso. Hace pocos días en la heroica y tranquila Paysandú un señor judío llamado David Frem integrante respetado de la comunidad sanducera fue salvajemente asesinado a puñaladas. De alguna manera la trama de persecución y antisemitismo que consigna la novela de Long perdura y se potencia a la luz de esta nueva y salvaje oleada que asola otra vez a la civilización. Eso lamentablemente convierte a la niña que miraba los trenes partir en un libro urgente y pertinente para el presente por más que esté referido a los años 40 del siglo anterior. Vuelvo a la estructura Ese recurso de estructura se aprecia que Ruperto indudablemente es ingeniero si no, no puede lograr eso por más bien que escriba. Ese puzle que debemos armar mientras leemos es solo uno de los puntos altos de ese listón que Lona ha colocado tan arriba en su desafío además de ser un envite para que nos comprometamos a atravesar junto con los protagonistas el vía crucis de la historia. Así esta progresa y se hace densa en el mejor de los sentidos que es el espesor humano y la hondura existencial que plantea y adquiere ese tono épico del que hablaba al comienzo. pero no la épica de las grandes epopeyas del bronce de los hitos de la historia con mayúsculas sino la épica casi anónima de los individuos que arrancados de sus vidas cotidianas de las cosas simples de su quehacer diario deben enfrentarse a fuerzas terribles para las que nadie está preparado. Así de la existencia normal hombres mujeres niños ancianos pasan a la vida heroica a una superación humana por la vía del sufrimiento las privaciones la diáspora el cautiverio la persecución racial y religiosa el tiempo del desprecio y de la muerte sobrevivir a eso pasa a ser la consigna ser humanos en medio de lo inhumano el desafío hay un pasaje que quisiera citar Charlotte la niña protagonista vive en León con sus padres y hermanos refugiada en casa de unos armenios ella y Raymond viven dentro de un ropero eso es increíble cómo se describe esa situación hay que vivir adentro de un ropero a ver si nos planteamos esa aparentemente insólita situación vivir adentro de un ropero de eso se trata pero una tarde deben abandonarlo precipitadamente porque un grupo de la gestapo viene a inspeccionar la casa Charlotte y su hermano salen y se refugian en un callejón en medio de la basura y le voy a pedir a Ruperto que me dé una mano que seguramente su voz estará mejor que la mía para que les lea este pasaje que es ejemplar desde todo punto de vista de lo que contiene esta novela desde mi refugio entre la basura alcancé a ver la puerta de calle que se abría enseguida salió el perro que parecía arrastrar a uno de los gendarmes se escucharon unos gritos y apareció el oficial de la gestapo seguido por los demás policías unos minutos después todos los integrantes de la partida se reunieron a la entrada del callejón a pesar de la oscuridad me pareció ver que se llevaban a dos desdichados una chica y un muchacho ambos muy jóvenes que habían detenido en una de las casas vecinas lo peor había pasado pero el terror me dominaba seguía vivo en mi interior me mantuve quietita durante un largo rato no me animaba a asomar la cabeza ni mucho menos a salir y si volvían recién entonces presté atención a una molesta sensación que me había perturbado desde el momento en que me metía en la basura una suerte de cosquilleo en los dedos de los pies y en los tobillos corrí unos cartones y miré mis pies apenas protegidos por unas pantuflas lo único que tuve a mano para ponerme en el momento de la huida no menos de cuatro ratas grandes con su asquerosa pelambre grisácea y sus colas larguísimas viboreaban entre mis piernas se me revolvió el estómago del asco tuve ganas de vomitar apenas pude contener las arcadas igual no me animé a mover los pies temía mucho más a los soldados que a las ratas y además ellas no me mordieron en todo ese rato que convivimos entre la basura me consideraban una igual seguíamos vivos vaya una a saber por cuánto tiempo pero a qué precio mi Dios en qué nos estábamos convirtiendo lo leído me exime de mayores comentarios pero es magistral este pasaje que sintetiza el horror mezclado con la inocencia y la devastadora reflexión de que hasta las ratas eran mejores que los nazis hace un momento hablé de los recursos gráficos del libro está profusamente documentado y eso provoca por las imágenes que incluye una inquietud extra en el lector Long no describe o hace hablar a un personaje y de pronto al volver la página lo vemos retratado entonces la ilusión pasajera de la ficción se convierte en hecho real en cara verdadera en lugar existente hay fotos familiares afiches panfletos políticos calles documentos grupos sometidos a violencia todas sus fuentes consignadas al final del libro algunas de difícil ubicación y obtención y en la diagramación mérito del equipo de diseño de la editorial integradas al texto con un adecuado tratamiento con una cadencia y una frecuencia y una secuencia muy agradable por último quisiera referir al bello título de este libro porque los libros más allá de la escritura del contenido siempre necesitan un buen título y una buena tapa porque el libro es nos guste o no un producto que entra primero por los ojos nos tiene que atraer la imagen el título el tema y acá hay una conjunción estupenda de esos elementos desde muy pequeño yo tuve una relación admirativa y placentera con los trenes era una época en que todavía corrían trenes en el Uruguay aunque les parezca mentira y era habitual que los tomase para ir a San José donde vivía la familia de mi madre los tomaba por supuesto en la estación central general Artigas y era todo un acontecimiento viajar en tren para mí los años me hicieron conocer otros trenes desde el Talgo al Ferro Simplon Express el Antrac o el TGV amo los trenes y puedo entender la fascinación que siente la niña Charlotte cuando los contempla alejándose de León desde una pequeña colina de los suburbios los trenes tienen siempre algo inexorable en sus movimientos movimientos por las vías conectan puntos distantes sin la posibilidad de desviarse inútilmente hay una cosa geométrica y prefijada en su traslado hay algo inexorable en un tren la niña les confiere otra condición la de ser veloces y libres los ve a alejarse y piensa que van de alguna manera hacia la libertad que ella no tiene hasta que un día descubre un cargamento ignominioso en sus vagones personas hacinadas con un destino incierto y seguramente terrible no viajan hacia la libertad sino que son llevados hacia la muerte parte de la inocencia de Charlotte se pierde en ese instante en que descubre en sus amados trenes una cifra del horror qué imagen poderosa es esa Ruperto de la niña que mira los trenes partir y que descubre que esa esperanza depositada en los trenes también se trunca por el contenido de esos trenes por ese terrible cargamento humano que lleva gente al sufrimiento y a la muerte en fin podría decirle muchas cosas más sobre este libro conmovedor y necesario pero considero que son ustedes quienes a partir de hoy deben asumir la tarea de armar el puzzle que plantea esta novela finalmente lo es sin dudas por más que Ruperto la defina como una novela de no ficción o sea una especie de contrasentido que él entenderá tomen este libro con el respeto el rigor y el sentido del desafío que su autor ha empleado para escribirlo es lo menos que se merece una obra de tal ambición y es mero muchas gracias aplausos 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 conmigo ¡Gracias!